Who may say I'm a dreamer que me dejen aquí en sus comentarios sus días sus horas para ver en qué momento podemos coincidir la mayor gente la mayor cantidad de gente posible aquí en el canal y hacer un live y compartir este laboratorio pero en vivo entonces lo voy a hacer igual laboratorio timbal como el de hoy voy a hacer también el de la conga voy a hacer de la batería entonces déjeme saber déjeme sus comentarios siempre sus sugerencias síganme las redes me gusta mucho compartir con ustedes y aprendo mucho con ustedes también entonces este primer ejercicio como tal realmente no digamos que no es el primero este laboratorio lo que va a tratar es que vamos a agarrar diferentes ejercicios para que no importa que no esté que no haya visto el primer laboratorio sino que puedes llegar al cuarto y te pueda servir y puedes ir al primero también te puede servir que sean diferentes o sea que no siempre van a tener la misma dificultad entonces tratemos de esforzarnos tratemos de de ponernos al día y perdamosle miedo a esto que esto si te gusta no no tengas miedo practica eso eso más que nada como siempre les digo mi mamá me decía el miedo la flojera es algo que se tiene que vencer diariamente entonces hagámoslo eso eso es básico en la vida para todo lo que quieras hacer venza el miedo y la flojera este primer ejercicio que vamos a ver aquí básicamente lo que yo estoy enfocando aquí es que logremos mejor coordinación a la hora de pasar a la hembra la hembra tiene menos tensión que el macho a veces nos enfocamos mucho en el macho por los abanicos por ese tipo de cosas pero también requiere la hembra que le pongamos atención porque al tener menos tensión requiere una mejor técnica requiere que la técnica esté más segura porque si no lo que sale aquí no es igual aquí aquí requiere más agarre requiere más movimiento porque tienes que proporcionar o provocar más el rebote que en el macho el macho como está tenso rebota fácilmente entonces este ejercicio se dan cuenta tiene unas unos símbolos que son acentuaciones no estoy hablando de aro lo pueden hacer también las situaciones en el aro pero estoy hablando más que nada de hacer esos golpes más fuertes el hacer ese tipo de cosas es el ejercicio de acentuación les va a cambiar la forma de tocar no todo se toca la misma intensidad como hemos hablado en los cursos de timbal aquí como hemos hablado con la cuestión de la cáscara todo tiene que ver con acentuaciones con adelantos retrasos cosas a veces que no se escriben pero en este sentido el escribir los acentos tiene un porqué no todo si ustedes leen por ejemplo ese papel taca 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 no es lo mismo que lo que está puesto ahí entonces si ustedes ven en modo general como siempre les digo dónde están las actuaciones están en el primer la primera semicolchea está después en la primera semicolchea y la tercera después está en la tercera y en el cuarto grupo están a tercero otra vez entonces que si lo leemos nada más pensando en los acentos sería y eso taca 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 con eso de fondo entonces ya sabiendo cómo suena la acentuación va a ser mucho más fácil vamos a pasar al timbal como siempre le digo les dejo el papel aquí abajo practiquen con calma hoy voy a hoy voy a pasarme más tiempo aquí tocando con ustedes para que puedan ver este vídeo y tocar conmigo y disculpen que siempre me muevo que estoy así como como que bailando pasito duranguense pero es un vicio imagínese yo no sé parece que mi en mi trauma de no de no ser bailarín me da por cuando hablo moverme mucho entonces vamos vamos a chequear esto que básicamente lo que está haciendo es entonces ponemos aquí la derecha para dar pie a caer con la izquierda aquí pero la acentuación sigue siendo con la derecha fíjense en eso miren el papel se dan cuenta que las notas que estoy haciendo sin acentuación son bien bajitas el tocar bajito como siempre lo digo es como estudiar las cosas suaves si tocas bajito tienes mayor control vas a coordinación el ritmo del tiempo y vas a tocar rápido eso eso es básico no se maten estudiando estoy bien con calma entonces imagínense mi papá yo me acuerdo que tenía un piano ya me gusta mucho hacer historias mi papá tenía bueno tiene un piano todavía porque esos pianos son legendarios los trinity de corp y me acuerdo que me empezó a dar clases de piano y yo lo empecé y me decía oye imagina de tú que te estás dando en tus partes papá papá no le es tan duro dale suavecito entonces todo eso todo eso importa para el control entonces vamos a verlo con el tiempo normalmente siempre pongo una clave en güiro pero en esta ocasión no quise poner nada vamos a hacerlo play esta primera vez entonces aguantate cómo suena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eso es para evitar esto. Que también por show se hace, pero no es lo más recomendable. Eso es para cuestiones artísticas. Entonces, vamos. Acuérdense. Principio. 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 Gracias por ver el video. Entonces, bueno, ya. Esto básicamente es eso. Practíquenlo con calma, vean el video, háganlo conmigo. Voy a tratar de hacerlo online, me gustaría mucho poder compartir con ustedes. Entonces, déjenme en los comentarios sus días, sus horas. Sé que suena loco, pero yo sé que si nos juntamos todos, si escribimos nuestros tiempos y demás, quizás podamos coordinar un día en el que estemos la mayor cantidad de gente posible. Y los que no pueden estar en vivo por el trabajo y demás, igual se va a quedar grabado. Pero para que en ese momento podamos compartir y si tienen preguntas, poder interactuar un poquito más. Entonces... Todo tiene que ver. Practiquen. Nos vemos a la próxima. Voy a hacer el de la conga, la batería, el timbal. Cuídense mucho. Voy a repito que me han escrito. La canción que pongo en el intro es un arreglo que hice de Imagine junto con mi esposa, Vanessa Fomel. Y pusimos la voz de John Lennon. Entonces la gente me dice, ¿pero quién es ese eres tú? No, yo no canto. Nada. Pero ni por casualidad. No soy de esa gente que en 10 años va a salir cantando reggaetón. No, yo no canto nada. Pero hicimos eso por un homenaje a Juan Fomel, a John Lennon, que es uno de mis ídolos. Entonces, nada. Búsquenlo aquí. Están aquí en mi canal. Lo voy a poner pronto en todas las plataformas digitales. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chau.